¡A la batalla! ¡Marcha! ¡Avan! ¡A la avancen! Sí, sí. ¿Cuál es la orden? Hola, así será. Sí, cazadora. ¿Cuál es la orden? Leñador. Mande, presidente. ¡Marcha ya! Sí. Constructor. Hola, así será. Estoy en cazadora. Sí, const. Así será. ¡Order! ¡Marcha ya! ¡Ataca! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Por la patria! ¡Avancen! Sí, sí. Así será. Cazador. Cazador. Sí. Mande, presidente. ¡A la marcha ya! Sí. Cazador. Cazador. ¡Avanza a la batalla! ¡A la batalla! ¿Cuál es la orden? Estoy así. Estoy en cazador. ¡A la marcha ya! ¡A la batalla! 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 ¡Atención! ¡Mala batalla! ¿Cuál es la orden? ¡Hola! ¡Sí! Así se... ¡Cazador! ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Atención! ¡Avancen! ¡A la marcha ya! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Hola! ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Hola! ¡Cazadora! ¡Atención! ¡Avancen! ¡Mande, presidente! ¡Ataca! ¡A la marcha ya! ¡A la avancen! ¡A la batalla! ¡A la minera! ¿Cuál es la minero? Sí, hola. Sí, sí, cazador. Atención. ¿Órdenes? ¡Avancen! ¡Marcha ya! ¡A la ma-avancen! Atención. ¡Marcha ya! ¿Cuál es la orden? Sí. ¡Hola! Así, cazadora. ¡Mande a la marcha ya! ¡Avancen! Sí. Estoy en camino. Cazador minero. Sí, así será. Cazador minero. A la ma-a-la batalla. ¡A va-marcha ya! ¡Avancen! ¡Al avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¿Cuál es la O? Sí, sí, estoy en camino Sí, sí, casi ¡Avan marcha, avan marcha ya! ¡A la batalla, avan marcha ya! ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, cazador? Sí, sí, estoy en camino Cazador, cazadora ¿Órdenes? ¡Avancen! Sí, cazador, minero Sí, sí Hola, sí Sí, hola, así será ¡A la batalla! Sí, así será Sí 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 Mande, presidente, marcha ya Mande que así, a que así sea Hola Amén ¿Cuál es cazador? Sí Estoy Estoy, sí Sí, así será Sí, minero ¿Órdenes? ¡Avancen! ¿Cuál es la orden, leñadora? Sí Sí, estoy en camino Sí, leñador Sí, leñador ¿Cuál es la orden? Estoy cazador Sí, sí Mande que así, a que en el nombre del padre Quien, a men, que así sea, en el nombre del padre Atención ¡Marcha ya! Con que así sea ¿Cuál es la orden? Sí Constru minero ¿Cuál es la orden? Leñador ¿Cuál es la orden? Sí ¿Cuál es la orden? Constructora Hola Sí, así es Sí, cazador Sí Sí ¿Cuál es la orden? Estoy en camino Sí Sí ¿Cuál es la orden? Mande, presidente ¡Avan a la batalla! Sí Sí Estoy en camino Leñadora Sí 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 Leñador Sí sí así será que estoy así cazador hola así seré estoy en camino cazador y cazador estoy en cazador y así será sí así será sí cazadora sí es cazador así será órdenes sí Constructor ¡Atención! ¡Marcha ya! ¿Cuál es la orden? Estoy en cambio Cazadora Sí, cazador ¿Cuál es la orden? Así será, así es Cazadora Sí, cazador Leñador Sí, sí Cazadora ¿Cuál es la orden? Leñador Sí Constructor Leñador Hola Cazadora Cazadora ¿Cuál es Constructor? Leñador Sí ¿Cuál es Cazadora? Cazadora Sí Constructor 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 Leñador 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 ¿Cuál es Cazadora? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Estoy en camino Constructor Leñador Estoy cazadora Constructor Constructor ¡Sí! ¡Constructor, bañadora! ¡Hola! ¡Ah, sí, estoy en cambio, bañadora! ¡Constructor, bañadora! ¡Hola! ¡Sí! ¡Minera! ¡Ah! ¿Cuál es la orden? ¡Constructora! 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 ¡Leñadora! ¡Sí! ¡Leñador, así estoy cazador! ¡Hola! ¡Constructora! ¡Cazadora! ¿Cuál es la orden? ¡Cazador! ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Constructor, cazador! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Minero! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Minera! ¿Cuál es la orden? ¡Cazadora! ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Minera! ¡Hola! ¡Cazadora! ¡Minera! ¡Leñadora! ¡Ah! 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 ¡Leñadora! ¡Atención! ¡Avan marcha ya! ¡Es minera! ¡Hola! ¡Minera! ¡Hola! ¡Vamos! 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 El nombre del padre. 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 El nombre del padre.